Voy a hacerte las canciones que tú me inspiraste a mí por esos tiempos Pero no escribí porque presentí que quizás no era el momento Voy a cantarle a tu nombre recordando todo nuestro juramento Dejar claro que bastaste y te amé en honor a tu recuerdo Porque recuerdo que tú me reclamabas porque nunca te cantaba y dudaba de mi nombre Y estas melodías que yo tenía guardadas hoy le pongo las palabras y las convierto en canciones Porque fuiste lo más bello de mi vida Y aunque tengas otra vida y mi nombre ya no lo puedas decir Porque fuiste lo más bello de mi vida Y aunque tú ya ni me miras y de pronto ni te acuerdas ya de mí Para el mello potes y rojo maestre ¡Qué sentimiento! ¡Ay, no, 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 na, 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 na! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Ay, no, velante y Juan Carroja, mis amigos Voy a ponerle colores para hacer de esas historias un momento No las olvide, yo sé que con fe poco a poco irán saliendo Tocará sacar del closet mi guitarra que guardé hace mucho tiempo Que nunca finé, jamás la toqué desde nuestro último encuentro Ya lo ves que nunca te saqué del alma Siempre te llevé guardada y estaba en deuda con esto A cantarte las canciones que esperabas A pesar que ya no hay nada, te las dejo de recuerdo Porque fuiste lo más bello de mi vida Y aunque tengas otra vida Y mi nombre ya no lo puedas decir Porque fuiste lo más bello de mi vida Y aunque tú ya ni me miras Y de pronto ni te acuerdas ya de mí Por Iván Rojas e Iván Corrales Urumita Y de pronto ni te acuerdas ya de mí Y de pronto ni te acuerdas ya de mí Y de pronto ni te acuerdas ya de mí